Bueno, a todos miren todos, un nuevo vídeo, el primer trailer de Pro Evolution Soccer 2014 por fin se muestra y bueno, lo tenéis en la descripción y bueno, decir que bueno, ya sabéis, este juego contará con el Fox Engine, un nuevo motor gráfico que bueno, que promete bastante cambiar lo que es gráficamente el juego y seguramente lo logre, ya que hemos visto anteriormente que es un motor gráfico bastante bueno y lo veremos en Metal Gear Solid 5 también Bueno, recordar que la semana que viene, el jueves 6 de junio a las 7 de la tarde, hora española, bueno, tendremos la presentación del E3 bueno, la pre-presentación del E3 de Konami, que bueno, que se adelantará a las otras compañías para enseñar diferentes juegos, ¿no? como Castlevania Lost Shadows 2, Metal Gear Solid 5 y Pro Evolution Soccer 2014, son los juegos que veremos ahí confirmados en ese jueves día 6 así que bueno, nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao